Hola queridos seguidores, yo soy Majo Ligia. Desde este templo espiritual, seguí tu guía espiritual. Yo te voy a escuchar y voy a dar solución a tus problemas. Amaricuérate poderoso, con todo el poder del Buda, a todo este hermoso y sabio sobre todo el templo, con tu sabiduría, voy a llegar aquí para darte solución a todos tus problemas, sean económicos, sean de amor, sean de trabajo, sobre la mesa de residentes, también, enfermedades. Escríbeme pronto a majodigia.com y al más 51, que es mi único teléfono, 975-493-607 y de inmediato resolveré tu problema. Yo soy Majo Ligia, espiritista, tarotista, declarada presidenta de los amaros. Recuerda, Majo Ligia solo está en el Perú y atiendo por videollamada.